Comienza un fin de semana con nuevas medidas para el Valle de Aburrá, además de levantarse el toque de queda no habrá restricción a la movilidad de los vehículos, es decir, no hay pico y placa la próxima semana. Este fin de semana los negocios autorizados y la plataforma de Medellín Me Cuida podrán operar en sus horarios habituales. Entran a la normalidad los horarios de cada uno de los sectores, es decir, los sectores que normalmente podrían abrir hasta las 12 de la noche podrán abrir hasta esa hora, los que podrían abrir hasta las 2 de la mañana lo podrán hacer hasta esa hora. El balance de la primera semana de reactivación es positivo. Los centros comerciales y el comercio en general estaban vendiendo el 40% de un día normal sin pandemia, luego de que esta semana levantáramos el pico y cédula, de que los niños puedan ir a los centros comerciales y puedan salir con sus padres, las ventas en los centros comerciales y en algunos establecimientos de comercio pasaron del 40% al 60%. Sin embargo, desde la Secretaría de Salud de Medellín hacen un llamado a la prudencia, pues se tiene previsto que durante la tercera semana de septiembre aumenten los contagios. Esperamos que haya un aumento entre el 15 y el 20, pero confiamos en que la ciudadanía va a llevar a cabo las acciones y que no se va a cambiar la letalidad. Por último, teniendo en cuenta que la autorización para el uso de transporte público está permitido solo en un 50%, la medida de pico y placa no aplicará para la semana del 6 al 13 de septiembre.